Jerez celebra la Semana Europea de Movilidad. Del sábado 16 de septiembre al viernes 22, participa en las actividades de la programación, bajo el lema europeo de 2017. Compartir te lleva más lejos. El Ayuntamiento organiza una feria con las novedades del sector, en la Plaza del Arenal el sábado 16, y una nueva edición de la bicicleta solidaria Merca Jerez Coca-Cola, la marcha ciclista-viciamistad-motorista, con la colaboración de Palos Blancos. Será el domingo 17, con 8 kilómetros y de carácter familiar, con numerosos regalos, y la ruta solidaria a pie, al campo, el viernes 22, desde las 7 de la tarde, desde la Ciudad de los Niños, a la Plaza del Arenal, también con obsequios para los participantes. Son actividades multitudinarias y para toda la familia, con inscripción gratuita. Además, Movilidad organiza paseos culturales para colectivos de movilidad reducida y de índole social, jornada de puertas abiertas en el Parque Infantil de Tráfico, una exposición permanente durante toda la semana en el Arenal de Vehículos Híbridos y Eléctricos de Última Generación, taller de bicicletas Navarro Hermanos, en Alameda Cristina y sorteo de bicicleta cedida por esta misma casa, y el aparcamiento gratuito en zona hora durante la semana, si eres propietario de vehículo híbrido o eléctrico. Igualmente, el viernes 22, los autobuses urbanos serán gratis para celebrar la ciudad sin mi coche, y habrá actividades lúdicas y culturales en Alameda Cristina. También la Semana de Movilidad rendirá homenaje a los ciclistas acidentados con un acto simbólico en un punto clave de la ciudad para contribuir a una mayor atención de los conductores hacia los ciclistas siempre vulnerables ante los vehículos de motor. Inscripción y programación completa en www.jerez.es barra movilidad, así como en el teléfono 956 14 94 39. Participa y contribuye así a hacer de nuestra ciudad un ejemplo en avance hacia una movilidad sostenible. Recuerda, Semana Europea de Movilidad, del 16 de septiembre al 22 de septiembre. Ayuntamiento de Jerez, crecemos sumando.